Hola, ¿qué tal compañera? Buenas tardes, saludo para usted y para todos los televidentes de Enlaces Noticias. Aquí en Monterías he disputado la disciplina del tenis de mesa, donde en la mañana de hoy la selección Santander ha quedado eliminada. Le ha dicho adiós a estas justas deportivas. Ocho deportistas santandereanos participaron en la disciplina del tenis de mesa de los Juegos Nacionales. Cuatro damas y cuatro varones estuvieron en estas justas deportivas. Aunque no lograron llegar a la final, se van con la frente en alto, ya que con poca preparación llegaron a cuartos de final. Sí, es un balance para mí muy bueno. O sea, el nivel que ustedes han visto de las tres potencias, o sea, el nivel es muy, muy, pero muy bueno. El de nosotros, en equipos, quedamos ambos, tanto masculino como femenino, quedamos en cuartos de final, quedamos de quintos, perdimos en ambos con Antioquia, quedaron campeones. La esperanza estaba sembrada para una medalla de oro o plata en la raqueta de María Daniela Castillo, quien quedó eliminada por la antioqueña, en un juego muy reñido de principio a fin. Pues estuvo muy bueno el nivel, muy fuerte, estuvimos un poco de malas en los sorteos, pues todos se prepararon muy duro, los de Antioquia estuvieron en Hungría entrenando y precisamente fue una antioqueña que me eliminó. La otra carta de Santander era Sebastián Pérez, quien llegó también a cuartos de final. Sí, la verdad que fue un buen torneo, los resultados fueron como los mejores, o sea, teniendo en cuenta lo que nos dieron, el apoyo no fue para nada bueno, hasta ahora esto ha sido como lo único, que en todo el año no tuvimos ningún torneo de preparación y mientras que todos los otros han viajado tres, cuatro meses afuera del país y eso, entrenar, entonces pues la verdad que el resultado fue bastante bueno. Las finales se disputarán en horas de la tarde, como siempre, los favoritos en esta disciplina deportiva son Valle, Antioquia y Bogotá. Mientras Boyacá también, que le apoyan mucho Valle, Bogotá y Antioquia, se foguean y se preparan a nivel internacional, nosotros ni siquiera tuvimos ningún fogueo a nivel nacional, ni uno solo. Esperamos más apoyo para nuestros deportistas en el departamento de Santander, nuestras y nuestros deportistas. De otra parte les cuento que en la disciplina del tejo esta mañana las hormigueras vencieron 21-2 a la selección del departamento de Córdoba. Aquí las locales las derrotaron en esta disciplina deportiva y enfrentarán mañana al equipo de Bogotá buscando una clasificación a las instancias finales. Es todo de Información Deportiva con Luis Alfonso El Pocho Molina y Ariel Quiceno desde la ciudad de Montería, informando en los Juegos Nacionales para Enlaces Noticias. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!